Nadie como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tú soñe en mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú desnuda de mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y sueño volver a llegar hasta el fondo de ti preciosa ¿Lo recuerdas? Hasta el fondo de tu corazón Nadie como tú siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tú soñe en mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú desnuda de mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y el deseo me llama, la noche 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 me llama